Escúchame, estás hecho para crear historias, no sólo para verlas, escucharlas. Estamos en este mundo donde las historias cobran vida, donde las emociones se entrelazan y donde cada uno de nosotros puede dejar su huella. ¿Pero qué huella quieres dejar? ¿Una que hable sobre todo lo que has sufrido, llorado, soportado? ¿O por el contrario, una que muestre la felicidad, el éxito, la abundancia? Pero quiero recordarte algo fundamental. Estamos aquí no sólo para ser espectadores, no, sino para ser creadores. Tú tienes dentro una chispa, un don único que espera ser descubierto y expresado. Imaginemos por un momento un mundo lleno de historias no contadas. Historias de valentía, de amor, de superación. Historias que pueden transformar vidas, que pueden inspirar a otros a levantarse, a perseguir sus sueños. ¿Por qué dejar que esas historias permanezcan en nuestra mente cuando podemos sacarlas al mundo? No estamos destinados sólo a escuchar hazañas de otras personas. Estamos aquí para escribir nuestra propia historia. En cada uno de nosotros hay un narrador, un artista, un guerrero. Quizás te sientas pequeño o insignificante, pero recuerda que incluso las estrellas más brillantes comienzan como pequeñas chispas en la oscuridad. No subestimes tu capacidad de impactar el mundo. Cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas, puede ser el inicio de una nueva historia. Una historia que cambie la vida de alguien. Por eso, por favor, vamos, empieza ahora. Así que te invito a descubrir tus dones. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace vibrar? Encuentra eso que te llena de energía, de vigor, de felicidad y deja que te guíe. No temas a los fracasos porque cada tropiezo es una lección, cada error una oportunidad de crecimiento. La vida es la mejor escuela y cada experiencia es un capítulo en tu libro personal. Y aquí está lo mejor. No estás solo en este viaje. Dios está contigo, guiándote, apoyándote en cada paso. Confía en que tienes un propósito y que ese propósito es grande. Cuando sientas dudas, recuerda que cada gran creador ha enfrentado desafíos. Lo que distingue a quienes logran y a quienes no es su determinación. Esa determinación para seguir adelante a pesar de las adversidades que la vida le presente. Así que levántate. Sal a conquistar el mundo. Crea las historias que nacen del corazón. Comparte tus talentos, tus sueños y verás cómo inspiras a otros a hacer lo mismo. El mundo necesita tus historias. Necesita tu voz. No te quedes en la sombra de los demás. Brilla con toda tu fuerza. Hoy es un gran día. Sí, hoy es un gran día para comenzar a escribir tu historia. No te limites a ser un espectador. Sé el protagonista de tu propia vida. Juntos podemos crear un legado de historias que resuenen en el tiempo. Además, tú tienes el poder para hacerlo. Adelante, valiente creador. El mundo está esperando lo que tú solo puedes ofrecer. No los defraudes. Empieza hoy mismo. Tienes el don. Tienes el talento. Dios está contigo. Y Él confía en ti. Solo espera que tú confíes en ti.